La Cepasa Viva el 11 de septiembre Viva el Rocco Punandí Colorado 47 Viva el Rocco Punandí Colorado 47 Viva el Rocco Punandí Viva el Rocco Punandí Horacio Cárdenz, campeón Ayupita de presidente Oye, yrujeje, ese es la gente En todo el Paraguay Hacé, ven a mí, o llamay Dejen duque, coja, eva Horacio Cárdenz, peye, pelleva Presidente del Paraguay Mata, bella, sabucay Soy partido colorado Que me van a abrazado Por el bien del Paraguay Mata, bella, sabucay Soy partido colorado Y a mí me van a abrazado Por el bien del Paraguay Fuerza, novia, hasta los mil Que se nos para Hay que querer cuando para Amón de Malonca Viva el Gran Partido Colorado ¡Viva! 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 ¡Viva!